Hola amigos, Google Doodle celebra el Día de la Independencia de Ecuador el 10 de agosto. Una conmemoración anual de cuando el país encendió su rebelión contra el dominio español y declaró la soberanía en 1809. De los 13 países que se encuentran en el Ecuador de la Tierra, solo uno ha tomado su nombre, Ecuador, desde pueblos en las vastas selvas tropicales del sur del Amazonas hasta ciudades escondidas entre los picos de las montañas andinas. La nación ecuatorial de América del Sur cobra vida con celebraciones de la independencia y su diverso patrimonio. La capital de la nación, Quito, suele albergar desfiles tradicionales. Conciertos y festivales culturales en centros históricos como la Plaza de la Independencia, nombrada en honor al papel de la ciudad como epicentro de la lucha por la libertad. Conocida como el ritmo de Ecuador, la música del pasillo proporciona la banda sonora de muchos de estos eventos y, a menudo, está acompañada por bailarines vestidos con camisas holgadas tradicionales y coloridas conocidas como guayaberas. La bandera de la nación con rayas amarillas, azules y rojas. Representada en la obra de arte del Doodle, vuela alto por todo el país para recordar a los celebrantes su impulso hacia la liberación. ¡Feliz día de la independencia, Ecuador! Gracias por ver este vídeo, por favor haga clic en me gusta y suscríbase a mi canal.